¿Qué es lo que dice Robert? Willy, Willy Beato De lo mío, de lo mío ¡Ay, ay, ay! ¡Y madre chiste Robert! ¡Se puso derecho el barco! ¡Ay, ay! ¡Ay, caramba! ¡Ay, ahora es mi pena! ¡¿Quién me ayudará?! ¡Ay, y ahora es mi pena! ¡¿Quién me ayudará?! ¡Ay, que sí te da la gana! ¡Venga a acá, mamá! ¡Ay, que venga a acá, mamá! ¡Si te da la gana! Ay, que venga acá, mamá, y te da la gana Y te da la gana